Acá estamos con mi amigo Elcani que se creó un canal y su primer vídeo que lo grabó hoy, que se creó hoy mismo el canal, ya un vídeo de él llegó a las cuatro visitas. O sea, vayan a su canal, suscríbanse y denle a la campanita, igual que en mi canal. Y nada, les queríamos avisar que dentro, bueno, el sábado vamos a juntarnos y, bueno, si su mamá lo deja, vamos a juntarnos y vamos a hacer un vídeo juntos. Ahí estoy yo, con el celular. Y ahí está el car. Che, Camila, ¿hacemos la fiesta? Acá, apagamos las luces, acá está Amongacito, Amongacito. Ay, perrito, mi perrito. Va a chingar las puz. Acá, apagamos. Y acá está el control, sí o no. Ay, se cayó. Ya nos exhibiste. Bueno, brothers, esperen que no soy muy bueno en hacer la fiesta. Daipu. Ay, quédate ahí. No seas, no, no me seas. No seas, no, 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 no. Ahí hay una fiesta. Ay, tú, 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 tú. Bueno, y nada, solo les queríamos avisar eso. Me voy. Me despido con la fiesta. Chao. 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 Gracias.